Amiguitos, carnales, estamos aquí en el metro Pino Suárez, en Esfomar, con toda la banda, somos los Avengers, ¿verdad? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? La Guido. La Guido, sí, la Guido, no. La tuve, la tuve. ¿Tú quién eres, carnal? Eh, yo soy un... El hombre de las chaquetas, ¿no? ¿Quién eres tú? Ah, ándale. Tú eres el hombre araña, ¿me qué arañas, carnal? Eh... Ah, sí, está bien. El hombre araña. El hombre araña. Oye, alguien te metió una araña en la jeta, te digo, eh, a ver si te la quitas tú. Yo soy Lady... Lady Book. Ahí está, me gusta tu ese, como el... Oye, está... ¿Te dio video a tu traje o de qué se trata? Oye, no es cierto. No, por los lunares. Yo estoy aquí con mi amigo de la Máscara de Aguacate. ¿Cómo te llamas, hermano? Yo soy Hulk, pero pues ya me casé y pues... Ok, sí, sí. Muy bien. ¿Te parece Homero Simpson, eh? Yo estoy aquí con el valedor, con la estrella de este lugar. Reciéndote, hermano, por favor. ¿Qué tal, cómo están? Amigos, pues es un gusto saludarlos. Yo soy Jorge Gómez y, pues, por parte del Cuartel del Cómic, tratamos de organizar aquí, junto con Expomarc, pues un evento que se llama Playmobil Sumer, el cual, pues, se trata de Playmobil, una exposición de Playmobil. Hay, pues, cosplayers, va a haber conferencias, va a haber también concursos, cosplay, un concurso de una pasarela cosplay el día domingo, digo, por si andan por ahí. Como que os. Quieren venir, eso, como a las 4 de la tarde. Dice, quieren venir desde antes, mucho mejor, porque la verdad, las conferencias están de lujo. Por ejemplo, el día de hoy tenemos una conferencia de zombies, un tema apocalíptico muy padre, con Charlie Fantasma, que está de acá al lado, que de verdad vale la pena que no se lo pierdan. Y, bueno, tenemos cantidad de cosas, cantidad de grupos de G-Pop, que son aquellas personas que bailan y cantan de este género, pues, ya, muy popular ahora, con cantantes japoneses y covers y demás. Entonces, está muy emocionante el día de hoy. Muy bien. Ok, oye, mañana, ¿qué horas empiezan las actividades? Pues, desde las 12 del día, desde las 12 del día, ya están todo, todo igual, conferencias, va a haber actividades de, ah, videojuegos, por supuesto, tenemos algunos concursos de videojuegos que para ustedes les gustan, Smash, tenemos también Just Dance, tenemos varias cosas que les va a encantar en el escenario, como no tienes idea, por supuesto, va a haber un espectáculo de lucha aquí en el estornado de Pino Suárez, que, pues, también es parte de Expo Mark, y, bueno, pues, va a estar sensacional eso, una mezcla entre friki y lucha y deporte y todas las cosas. ¡Qué padre! ¿Qué lucha villa o lucha reyes? Eh, lucha dos, tres, exactamente, ¿cómo dice? Lucha dos, tres. Lucha, lucha, no es lucha la que vende, este, así en la bodega, ¿verdad? Es otra lucha. No, no, es otra lucha, otra lucha. Dice lucha, lucha, a ver, ¿qué? Esa lucha la que escucha. A ver, carnala, este es mi canal, ¿a qué hago yo los chitos, carnala? Abre tu canal y estos chitos, ¿sí, por favor, sí? Bueno, por favor, sí, con... No te descuento, ¿eh? Sí, no es cierto. Ok. ¿Algo más que decir, hermano? Pues, bienvenidos. Aquí, por favor, síganme, pues, el Facebook de Expomark Eventos, así es como lo pueden encontrar en Facebook, para que ustedes encuentren todos los eventos que se hacen en esta plaza a partir de ahora, y bueno, pues, cantidad de lo que va a haber. Oye, es el evento padrino, el padrino. Es esta plaza, ¿no? Es el evento padrino, amigos. Es el evento padrino, es el evento padrino. Vengas para acá, todos los aijados. Todos los aijados. Les voy a mostrar una oferta que no van a rechazar. Y además, este cuate tiene buena mano. Miren, enseña tu mano. Mira, tiene buena mano, tiene buena mano. Yo sé por qué se los digo. No, no es cierto, es un drama. Ok, pero fui que le puse la máscara, entonces, por eso. No, pienso en mano, pienso en mano, pienso en mano. Bueno, a la de tres van a decir, es como si van cuando sale. Una, dos, tres. ¡Adiós! No manches, también contando. ¡Cambio y fuera! Hasta la vista, baby. Me repuesto a Joaquín. I'll be back.